Amigos de la Jornada de Oriente, el presidente municipal Eduardo Rivera Pérez informó que se vinculó a proceso al Edil Auxiliar de la Resurrección, Adolfo Reyes Pérez Torres, así como a otras dos personas más que participaron en la trifulca, el enfrentamiento entre pobladores de la Junta Auxiliar de la Resurrección y la Policía Municipal en frente del Palacio Municipal, hechos ocurridos el pasado 22 de noviembre. La información, las personas que intervinieron y encabezaron estos hechos violentos contra el ayuntamiento de querer meter ese tractor, los destrozos, los daños y todo este zafarrancho que ocasionaron está confirmado por parte de la autoridad correspondiente que han sido vinculados a proceso y tienen previsión preventiva. Por lo tanto, he dado la instrucción al secretario de Gobernación para que genere las condiciones y se sustituya a la autoridad auxiliar y se garanticen las condiciones de gobernabilidad para seguir trabajando como lo estamos haciendo en todas las demás juntas auxiliares. Entonces, tenemos la noticia confirmada. La Secretaría de Gobernación es la responsable de la coordinación con las juntas auxiliares y al estar vinculado a proceso, pues es imposible porque además se pierden los propios derechos políticos para que pueda seguir asumiendo la responsabilidad del cargo que representa de ser autoridad auxiliar. Entonces, por parte del gobierno, tengan la certeza que continuaremos trabajando, vamos a seguir garantizando la gobernabilidad y los servicios y el trabajo que se están realizando en todas las demás, incluyendo las juntas auxiliares como la Resurrección.